La Federación Medica del Marte, antes de dar la información a nosotros, ya estaba en la calle. Entonces fíjense que, aunque sea de buena fe, es mejor que surja en el momento en que se dé la información para que no haya esos planes o subterfugios del gobierno de preparar una contra, porque esa es la información que estoy hoy recibiendo, de que van a hacer una contramarcha un grupo adepto al gobierno, como si los familiares de ellos tampoco, no van a la emergencia, o si ellos están cobrando completo, o si tienen un salario mejor que el que está exigiendo enfermería, medicina, farmacia, odontología, nutrición y análisis, todos, el sector obrero administrativo, todos exigiendo un salario digno. Entonces ellos no tienen problemas de alimentación, ellos no ven a la gente comiendo de la basura en la calle, que están alrededor de 4 millones de venezolanos en la calle y la gran diáspora, se nos han ido alrededor de 22.800 o más médicos para el exterior. Hoy están haciendo un examen de conocimientos en Chile y el 57% de los que están presentando ese examen, más de 2.700 son médicos venezolanos. Entonces fíjense lo que está sucediendo, que se nos están yendo los profesionales para otros sitios a resolverle problemas a otros países en lugar de resolverlos aquí en Venezuela. Al gobierno, hacemos un llamado al ausente presidente, que está viajando, pero cuando, aún estando afuera, en su regreso, que ustedes en los próximos minutos, resuelve el problema de la salud y que no esté diciendo que no hay más para, en este caso para los médicos, y la oferta que le hicieron al sector de enfermería, que es una grosería, que es apenas el 10%, si estás hablando del sueldo mínimo de 3 millones de bolígrafos, el 10% son 300 mil. Eso no alcanza ni siquiera para las goticas de azúcar para el café. Entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!